Bueno, debe estar me hurgando el pelo, oiga, tras que no tengo yo y para que usted me esté jodiendo Ahorita va Mira a ver, ¿por qué no metes a la gordita? Es una media buena Sí, pero ahí no sé cómo estará el capitán Este Hay que decirle por qué ¿Y por usted preguntan a los suscriptores? Sí Sí, pregúntanle a los suscriptores Me voy a llevar los cuentos porque ahorita van a haber goles Primeramente digo que sea goles a favor, no en contra ¿Hora? ¿A traicionado el equipo o qué? ¿Hola? Es que ella no es del equipo, ella le refuerza Y como ella vive en la carretera allá por Ceibillo, abajo en el Peñón todavía Entonces ella como es buena, cualquiera la anda jalando la muchacha Y ahorita anda jugando en contra Yo los tiro, yo los tiro Dice que como no la buscan Sería bueno este Lo que pasa es que no se hacían perdido la comunicación con ella, el WhatsApp Pero, ajá Sí, porque ella juega con nosotros Sí, sería bueno Pero que sea fiel Sí, ahorita vamos en Que entre la gordita Porque es media A la sala Es media Ojalá estén de aguada vos también La media Vámona, Carolina a la portería A quemar llantas ahorita Cristian, ¿cómo estamos? Ando ocupado, bro Siempre bien ¿A quién andas apoyando vos? Si no te deportamos De ya Vamos, me llega, ahí estamos Vamos a ir a seguir grabando Este Bueno Bueno Vamos a ver Que hagamos una jugada Marisol Vamos por el gol Es un tiro de esquina Te va a salir de cabezazo A vos, ya ves Inicio el segundo tiempo De San Carlos Versus San Antonio Bueno Un tiro libre Lo va a tirar Cachi Créanme lo que está fuerte El sol Casi no veo mucho Aquí está la niña Cachi Bueno Lo siento Pues yo lo voy a tomar Un poquito de lejos Pero yo lo que quiero Es agarrar la imagen Vamos Está bien Está bien No nos demoralicemos Vamos Vamos Segura defensa Andan buena defensa Las muchachas De San Carlos Las radio Las radio Hay que todas las herraduras O sea Los tacos Porque las radio Juegan mejor descalza Y ya vio Que está Vamos Vamos Está bien Está bien Al rebote Vamos Pues La madre La madre Esa es, ahí nomás llega Este equipo de San Carlos Fue la que jugó la final La vez pasada con San Antonio Que cayó una muchacha de Mayari Y quedaron empates ¡Hagamos una buena! ¡Vamos! ¡Al rebote! ¿La ganó? ¿La ganaron? Cúbrela nomás que suya Primo, venga Primo, Pablo, venga a soliarse aquí conmigo pues Que aquí están los cuetes No sale, no sale Está bien Vamos, levando aquí Está bien Hoy se les ha puesto color de hormiga la blanca Despejemos duro Está bien Lewandowski Sí, el pase estaba bien Pase cruzadito Vamos, defensa Vamos Vamos que la ganó Vamos Cuidemos de cada uno. ¿Segura, Vanessa? ¿Segura, Vanessa? Cúbrela. Bájale volumen a esa música, gatona. De un solo despejemos, Carolina. Despejemos duro, Flor. ¿Peleemos ese balón, bicha? Vamos a hacer el gol. ¡Ahora, ahora sí! ¡Ese lo comió! Ahí estaba el gol, hombre. Ahí estaba el gol. Vamos, bicha, cuiden uno cada uno. ¡Vamos, bicha! ¿Está bien? ¡Cuiden una cada uno! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! ¡Dios! vamos, saquemos ese balón tráncale cúbrelo cúbrelo vamos, el otro sac agarra envión por toda la orilla que pase pues presionemos, ahora voy vamos, vamos Háblense Hagamos una buena blancas Despeje duro pues Hagamos una jugada buena blancas ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Cuiden una cada uno, pues! ¡Vamos al tiro de esquina, pues! ¿Está bien, Mari? ¡Vamos, que le acabó! ¡Vamos! ¡Qué quita se ha hecho la muchacha! ¡Vamos al tiro de esquina, pues! ¡Vamos al tiro de esquina, pues! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Juegue! ¡Vamos! ¡Vamos a ese tiempo! ¡Vamos a ese tiempo perdido! ¡Que aquí llevo el tiempo yo también! ¡Vamos, blancas! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Qué desgracia, hombre! Juegue, 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 juegue. Juegue, hombre, juegue. Juegue, 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 juegue. Juegue. Juegue, juegue. Juegue, juegue. Juegue, juegue. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Correle, Erika! ¡Pégale! ¡Vamos, Blanca, que faltan 10 minutos! ¡Faltan 10 minutos todavía! ¡Vamos, Blanca, que el arroz está sacando agua del pozo! ¡Vamos, Blanca, que el arroz está sacando agua del pozo! ¡Cubre! ¡Cubre! ¡No sale! ¡Vamos, Blanca, que el arroz está sacando agua del pozo! ¡Vamos, Blanca, que el arroz está sacando agua del pozo! ¡Duоном, Blanca! ¡Uno! ¡Vamos, Blanca! ¡No sale! ¡Vamos! ¡No sale! ¡Pel! ¡Vayan a sacar, pues, blancas! ¡La ley, la ley, la ley! Corra por toda la orilla, avanza. Otro. Ahora, que corra. ¡Peleamos, la puede! ¡Delantera! ¡Pulsiela! Se van a la tanda de penales, San Carlos versus San Antonio en medio. ¡Pulsiela! 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 Yo ya dejo mi cohete. ¡Ni un cohete gastado! Bueno, a ver cómo les van. Primeramente a Dios. Le pedimos a Dios que les vaya bien. Porque el equipo ese, la portera está buena. este vamos a decirle a la gatorna que apague esa bulla por favor porque creo que ahí lo van a tirar qué opina usted no gusta que la portera de ellas es bueno sí bueno matar o morir se llama los mejores tiradores bajo ya vieron que por falta de pólvora no hemos perdido jajaja le mando aquí te tenés que bajar con el penal y mamá bellota dónde está tenés que tirarte mamá o le va al pecho boba y la lia estirar de la mano y tírate le queda reflejo al balón hay tiradoras siempre y apuntar a las tiradoras y el libro y el cuaderno y yo el técnico pues deje tres tiradores vaya yo le voy a indicar como tiradoras me gustan como tiradoras me gustan la gacha cualquiera de las dos tipos de pero la morenita otra más que elija es la radio el pum pum la radio y como no vieron goles muchas consideres de quién va a tirar hombre porque aquí no podemos estar la gacha va a tirar la primera de qué vamos con ella la gacha la gacha si lo pierde vale la necesidad o aquí tome pues si lo ganamos o perdemos de primero lo pongo a ella vaya a quedar primero está consciente o a morir a morir que van a la gacha y a tirar la radio primero con todo el radio es que nadie va a tirar entonces la radio usted pongala usted no le pregunte viene la flor la flor no la flor no la flor levante levante la radio vamos a dar una no 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 ustedes no digan que no ustedes no digan que no la gacha va 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 lo que usted va a tirar 8 y con números son 5 y usted no la gente que no levanta el polvo no aquí no se va a regañar a nadie se entiende que es la primera vez que la puede hacer no le pega duro y la tira no le pega duro está la gacha y la radio está la gacha y la radio ¿cuántas tiradoras son? 5 mejor todavía la Erika 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 y vos y yo lo asumo mire deje de estar de negativo yo voy a tirar y no vaya con miedo también eso vaya pon a la Wendy ¿cómo que no? ponga la flor entonces ¿a quién? flor yo a usted la voy a poner a usted la voy a poner a usted la voy a poner el punto de mi número el 2 vaya ya está en las 5 va ¿y a dónde lo vamos a tirar en la línea una le va a pegar mire están a punto están a punto de depender el invicto 29 partidos no se valen ¿y quién le ha dicho no valen el torneo no pero es que ay Dios yo siento que ajá así que que no quiera ganar que venga un partido a un partido normal débil jajaja y yo pensé que con el turbo te ibas a encender que a la hora más fuerte ibas a agarrar vaya entonces nos vamos a la tanda de penales vamos a continuar por los penales bueno ya vamos a ver entonces yo le voy a decir es agatón así es burro nosotras no nos sentamos de falta no pero para la bicha no está acostumbrada no más también no más entonces vamos a la tanda